Aztele.tv Hola, hoy es viernes, viernes, ya no sé ni qué viernes es, pero estamos totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Este es Código Diverso, yo soy Gabriel Gutiérrez y la verdad es que soy muy contento de tener aquí a mi lado a Mirna Moguel, ella es co-directora, co-escritora, co-actriz de una obra bien interesante que se llama Fierce Fiera, que se está representando en el Teatro de la Capilla allí en Coyoacán. Y la verdad es que viene super ad hoc porque viene el Día Mundial del SIDA, que es el próximo domingo, que es 1 de diciembre, y ya nos vamos a ir enterando de por qué la invitamos. Estamos esperando también a César Enríquez, que por ahí debe de venir entre el tráfico de la Ciudad de México. Pero mientras vamos a estar platicando con Mirna, con Mirna Moguel, a quien yo le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es la obra de teatro? Pero me parece que es bien interesante porque está mezclando cosas que están muy en boga, que es el Vogue, en boga, el Vogue. Está teniendo una iluminación bien interesante, un ejercicio escénico bien interesante, un esfuerzo, creo, ya me lo dirás, para los actores también bastante intenso. Y va, pues, básicamente de un asunto muy, muy personal, ¿no? De una vivencia o de unas vivencias también muy personales. ¿De dónde nace la idea de hacer esta obra de teatro? ¿Estoy bien? ¿Es una obra de teatro? ¿Es un ejercicio escénico? ¿Qué es? Bueno, pues, sería una obra docuficcional que entrelaza el voguing, el teatro físico, o el teatro danza, y junto con historias de resiliencia que atraviesan personas que tienen VIH. Digamos que eso sería como el resumen, este, para que la carpeta, este, pero bueno, pues, sí es una obra multidisciplinaria, o como queremos llamarle más bien transdisciplinaria, que quiere decir, pues, que atraviesa una arte con la otra. Digamos que es voguing, sí, pero no nada más es eso. También es teatro físico, pero con algunas herramientas del voguing. Es un bol, sí, pero también es una obra de teatro. La iluminación es tan importante como el espectador, o los actores, o, por ejemplo, la musicalización está en vivo en todo el tiempo, parece como grabada, porque está tan perfectamente elaborada que está en vivo, este, que parece grabada, ¿no? Sí, 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 sí. Pues es eso, más bien una obra transdisciplinaria. ¿De dónde, de dónde es finalmente el texto, no? O sea, el guión se hace a partir de vivencias personales, a pesar de que es una ficción, tiene cosas, pues, reales, supongo, de las personas o de las ideas que fueron capturando ahí, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer...? Estamos, quizás la producción nos ayude con algunas imágenes, pero sí te quería preguntar, bueno, a partir de qué nace esta idea de hablar del VIH o del SIDA también, porque también hay parte de muerte ahí, ¿no? O sea, a pesar de qué es vida, de qué es muerte, de qué es amor, ¿de dónde nacieron los textos? Pues fíjate que es muy interesante porque a principios de año César Enríquez, que es el co-creador de la pieza junto conmigo, me contactó para que lo dirigiera en un unipersonal o en un monólogo, no sabíamos bien, en algo, lo que fuera. Él viene del cabareto, ¿no? Él es, él es para mí, lo voy a decir, y siempre lo voy a decir, y ahora sí que disculpen las susceptibilidades, pero para mí es uno de los mejores cabareteros que hay en México, tiene una gran carrera que lo sustenta y, bueno, pues, también el gusto del público que lo va a ver. Y yo, pues, tengo una compañía que se llama Translimita Alternativa Escénica, con la que ya llevo algunos años, pues, teniendo piezas que van y versan sobre el teatro físico, teatro, pues, más bien como posmoderno, el teatro, pues, más bien como la transdisciplina y también el teatro documental. Entonces, por eso se acerca a mí y me dice, oye, pues, creemos una pieza. Y en el transcurso del tiempo, entre algunas charlas en viveros, este, conociéndonos realmente como personas y no como colegas de teatro. Ustedes, digamos, trabajaban, habían trabajado juntos, pero no habían. Ah, nunca. Nunca habíamos trabajado juntos. Más bien era una admiración de su trabajo a, a, del mí hacia él y de él hacia mí. Y no, o sea, nunca habíamos ido ni por un café, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas charlas en viveros era para conocernos más allá de lo que nosotros éramos en el escenario, o como creadores en sí. Y, bueno, pues, fue muy, muy bonito. Fue muy enriquecedor porque en esas charlas pasaron ciertas cosas en nuestras vidas. Una de ellas, y voy a hablar en lo personal, fue que mi mejor amigo de toda la vida, que lo conocí en, este, lo conocí en la primaria. Y, este, fue mi novio. Este, y, bueno, fue un gran amor, un muy bonito amor. Este. Amor, de esos amores de primaria. De esos amores de primaria. Que existen. Sí, que existen. Pero aprende los juegos increíbles, ¿no? Y todo el mundo me decía, es gay. Y yo, y le preguntó, ¿eres gay? Y él, pues, no lo sé. Y yo, ay, no me importa. ¿No? Nos llevamos increíble a la fecha. Es un gran, gran amigo. Y me decía, oye, Mirna, es que, ¿qué crees? Que mi pareja, este, pues, tiene VIH. Y yo, ok. Eso fue en diciembre. Y yo, la verdad, en mi ignorancia, le dije, ¿y tú? No. Ay, ¿por qué no? No, pues, no lo sé. Este, y él, que si la meditación, que si tal, porque él es, este, psicólogo clínico, pero le entra como a estas cosas alternas. Este, me dijo, es que no sé qué hacer. De verdad, no lo sé. Ok. Y me quedé con esa duda, ¿eh? Y te lo compartió. Claro. Mucha pena. ¿No? Y también como, ¿qué te puedo decir, no? Entonces, no sé, para mí fue un tema que me quedé pensando, sobre todo porque no encontraba yo una solución, realmente, a la ignorancia que tenía. Que, perdón, está muy cabrón, ¿no? Que en el dos mil diecinueve vivamos, digo, no, no, es crítica, ¿no? No, no, no. Que tengamos esta ignorancia en dos mil diecinueve. Por supuesto. Es que algo estamos haciendo mal todos. A ver, si en la obra de Fierce. La culpa mía como medio de comunicación. Claro. La asumo. A ver, si en la obra de Fierce hay una parte donde, de hecho, yo pregunto, y que se lo pregunté a mi equipo de trabajo, les dije, tenemos que ver qué es el VIH. Todos, no, pero, no, no, sí. Es que la gente no sabe qué es el VIH para empezar. Dice que SIDA. O sea, creo que tal vez son palitos uno, yo lo sé, pero creo que también los artistas, en el momento de la creación, damos por hecho muchas cosas que el público, no todo el público conoce, ¿no? Y de hecho me los decía también, este, pues mi coreógrafa, ok, pero qué diferente, o sea, había dudas. Claro. ¿No? Pero a ver, Mirna, yo ahí te pregunto. Digo, finalmente el resultado de estas dudas se traduce en la obra, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué ha pasado durante estos veintitantos años, treinta ya, ¿no? Desde el primer caso, por ahí de los ochentas, estamos en dos mil diecinueve y seguimos, a ver, hemos avanzado, ¿no? Ahí están los medicamentos, la gente ya no se muere o ya no debería de estarse muriendo de SIDA, a pesar de que sí, ¿no? En dos mil diecinueve, sobre todo gente muy joven, por no hacerse la prueba. Pero, ¿en qué falló? Estaba yo pensando, si bien por ahí hay obras, no hay, digo, tú lo sabes mejor que yo, seguramente con esta investigación que ustedes hacen antes de montar algo, casi no hay obras en México, con textos de mexicanos, que hablen del VIH, seriamente, ¿no? Sí. Pues hay, pero como las películas, sí, como todas las películas, es como desde los noventas, que no estamos diciendo que no es algo muy fuerte, y de hecho la obra también lo retomamos, esto que sucedió en los noventas, este, pues es que no puedo, no puedo yo decir la trama, porque también tiene que ver mucho con un lenguaje. Ahí estamos viendo cómo influye también la escena, ¿no? Este, esta parte de la iluminación que tú, que tú me decías que es tan importante. Además, creo que el teatro mismo, este, se, se presta, ¿no? Para, para jugar con el público, para montarlo de esa forma. Digo, vamos y venimos en esta, en esta, en esta charla, ya anda llegando César Enríquez, y, y bueno, este juego de iluminación, porque también es importante, la gran magia de la tele, ahora es que nos permite estar hablando de cómo se ve, de muy vívido, ¿no? Claro. Este, las fotografías, dime el crédito, porque no, no lo, no lo apunté, y sé que me lo mandaste, y si no lo, no lo sabemos, es mi culpa. Pues, hay algunas ahí, si no lo, si no mal lo recuerdo, debe de ser algunas de Oscar Chonk, y tal vez algunas, creo que son de Oscar Chonk, en general, y algunas de Osaba, tal vez, podría ser, no sé, tendría que verlas. Y Charlie. Charlie sí tiene, hay algunas, pero no, no, no creo, no se enviaron porque eran más como revista, ¿no? Sí, César Enríquez, gracias. Gracias por el expulso. Sí, sí, yo sé, yo sé, desde siempre estuvimos platicando con esta magia del, del, del internet y de las cosas que nos, que nos comunican y que nos acercan, o a veces nos separan, pero en este caso nos acercaron mucho, porque yo había platicado con Mirna desde hace como tres semanas, ¿no? Pero. Así es. No se daban las cosas, aguántame. Hoy damos funciones. Sí, damos funciones, el programa es viernes, tú andabas, tú vives en esta vida que vives México, Estados Unidos, ¿no? Y vas, vienes, ¿no? Pues ya de todo, gracias al cielo, pero sí. Chinconcuac. Chinconcuac. Vas, vienes. Gracias por estar aquí, César. No, ustedes. Estábamos platicando acerca de, de, de esto que va y nos habíamos quedado con, con Mirna de que, de cómo estaban haciendo la obra, de cómo había sido el proceso creativo, pero le preguntaba yo que a pesar de que hay algunas cosas que abran en el teatro, casi no se aborda en SIDA, el VIH, o si, o si hay, ya son obras muy viejas. Además, la enfermedad ha evolucionado mucho, el conocimiento de la misma ha evolucionado mucho y la forma de percibirla también ha cambiado mucho. Y en ese sentido yo, yo quisiera que, que me enriquecieras esta, esta, que me resolvieras esta duda de cómo, ¿por qué crees que no se ha abordado tanto en México? Creo que seguramente ya lo platicaron con Mirna, pero creo que tiene que ver con una cuestión de estigma, ¿no? Que es mucho de la que obra y de lo que va FIERS, que tiene que ver con, con el estigma que se sigue viviendo hacia la comunidad VIH positiva. En ese sentido, eso es lo que a fin de cuentas está estancando el proceso. O sea, es increíble cómo hay otros países en los cuales el PrEP se da de manera, eh, gratuita, libre, libremente, y aquí hay que pasar veinte mil trabas. Bueno, aquí no hay medicamento, hay desabasto de medicamentos, ¿no? Claro, primero hay desabasto del medicamento del VIH. Lo genérico. La cuestión de los genéricos que ahora supimos por compañeros que están tomando medicamento en clínica Condesa y en otros medicamentos que cambiaron el medicamento a raíz de la austeridad y de todas estas cosas, ¿no? De repente modifican el medicamento y entonces les dieron medicamentos genéricos. Antes ellos tomaban los medicamentos de patente que todos por más que nos digan el genérico, sí, el genérico es lo mismo, el genérico sí, pero es más barato y lo he platicado hasta con compañeros farmacéuticos y de pronto sí, pero, pero con ellos fue distinto porque compañeros me contaban que tenían problemas, por ejemplo, regresaron estos efectos secundarios, ¿no? Se potenciaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la medicación que no es exactamente la misma? Y sobre todo nos parece que, nos parecía que queríamos hablar de una, con un tema y con, con personajes que se, que viven el día de hoy y cómo viven el día de hoy, que claro, siguen teniendo broncas, siguen teniendo problemas de amor, siguen teniendo o se enamoran o siguen teniendo un rencor, pero que tiene no que ver con la, con el, con el, con la condición de ser VIH, sino que viven las vidas como la vivimos cualquiera. Se les hace tarde, llegan, se enamoran. Exacto, y que podemos o no tener esa condición, ¿no? Que tienen profesiones, también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, Omar en la obra, eso sí lo podemos decir, Omar en la obra, este, ya ves que la historia no porque se va develando, pero Omar en la obra, por ejemplo, y en la vida real, es, él es actor, él es profesionista, este, también, que el bailarín de Bo. Tienen que ir a verla porque además juega, ¿no? A mí me, me encantó, debo de decirlo, si no, no estaría en la cara. No, es que yo, yo, esa es la otra que también no había, no había yo querido que vinieran porque yo no había ido a verla y no me gusta hablar de cosas que no he leído, que no he visto, que no, que no he sentido, ¿no? Entonces mejor de eso no hablo, pero en este caso sí, la, la viví, la sentí, la escuché, la gocé y claro que también de repente la, 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 pues te conflictúa, esa es la magia del, del teatro y yo creo que, que esos resultados que ustedes reciben al final, eh, eh, lo demuestran, ¿no? Este desgaste físico, yo le preguntaba a Mirna que hay un desgaste físico que siempre hay en el, en el teatro, pero aquí yo creo que es un poquito más exigente, ¿no? Entre sube, baja el, el bowl, los, los. Sí, digamos que se le ha entrenado, hemos, somos actores que nos gusta trabajar con el teatro físico, ambos y dos creativos que nos gusta trabajar a partir, en distintos lenguajes como ya hoy, porque sí llegué, pero ya habían cerrado la puerta. Y nosotros sí, vamos a hablar de. Y entonces los estaba, estaba oyendo la entrevista allá afuera, pero, pero sí, o sea, esta cuestión del trabajo físico que nos parece, el teatro físico, que los dos los trabajamos en lenguajes a lo mejor distintos, pero los dos tenemos una fisicalidad de nuestro trabajo, pues queríamos llevarlo también acá. Entonces, sí hemos estado entrenando, bailar bog no es nada sencillo, quien quiera, y muchas amigas, muchas compañeras, muchas hermanas, y muchas mamonas que nos andan viendo, seguramente ya se metieron a bailar bog o lo han intentado, y nos pueden decir que no está fácil. Explotó, ¿verdad? No, 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 sí, qué bueno. Sí. O sea, me parece. ¿Por qué se tardó tanto en llegar? Yo creo que más bien era un, era un movimiento, porque es lo que es un movimiento contracultural que nos, que todavía, no es que no estábamos listos, es que creo que nosotros siempre hemos ido en esos procesos un poquito atrasados, ¿no? O sea, los gringos, y fue por una necesidad. Como veinte, como veinte años atrasados. Sí, pero fue por una necesidad, bueno, pero también tampoco es un movimiento tan viejo, ¿no? No, y también hay que hablar que, bueno, una cosa es que apenas se esté escuchando, y otra cosa es que no lo hayamos visto, es como el breakdance, o como, ¿no? O sea, hay grupos súper sustentables, y también bogueros súper sustentables, con una historia increíble. Sí, aunque, aunque efectivamente en México, por lo que hemos platicado, sí hay una cosa de cinco años, ¿no? O sea, me refiero. En todo. Tiene cinco años que más o menos llegó, y que de alguna o de otra manera el, el Vogue comenzó a verse como lo que era. Antes, pues era, como lo decimos en la obra, pues era entendido como, ah, pues es como baila Madonna, ¿no? O es, nada más se entendía como si acaso las poses de las revistas y estas cosas, pero no había una, un entendimiento de la lucha contracultural. Y profundamente política. Política. Totalmente. Y de, y que nace principalmente de estos, por eso nace en el Harlem, y nace en Nueva York, porque eran, las casas de Vogue, las House of Vogue, comienzan a hacerse por, porque era rechazado de tu familia, que aquí ha pasado siempre. Claro. Allá lo que empezaba era de, pues te rechazo por ser homosexual, te corro de mi casa por ser VIH positivo, te corro de la casa por ser trans. Y de la sociedad. Y de la sociedad, no tienes trabajo, no tienes nada, y entonces lo único que haces es, pues a lo mejor de día trabajas en un McDonald's, ¿no? Si bien te va, ganando una basura. Sí. Y después, pues en la noche vives tu sueño de ser la modelo que siempre quisiste con tus hermanas. Claro. Y con tus amigas, y entrenas, y bailas, y haces roomies, y entonces tu amiga es trans, y la otra es gay, y la otra es lesbiana, y el otro es VIH positivo, porque son los que son rechazados. Y ellos comienzan a crear sus propias familias. Desde la marginalidad, comillas, ¿no? Exacto. Y entonces ahí es donde el Vogue tiene su belleza, ¿no? Y yo quería preguntar, porque al final de cuentas también el Vogue se entrelaza, ¿no? O es como una de las respuestas que se da desde las personas que lo viven, que lo padecen, que se estaban muriendo como moscas en esos momentos, porque además no es de gratis, que es en el Harlem, ¿no? Latinas, negras, rechazadas, pobres, ¿no? Eso lo decimos un poco en la obra, ¿no? Sí, es correcto. A fin de cuentas es, claro, se cree que es una condición que le pertenece a prostitutas, a homosexuales, y que como lo digo en la obra, ya lo verán ustedes, pero hay una parte en la cual, que es una parte de las que más me tocan en la obra, porque sí es como decir el personaje que interpreta Mirna, que es un personaje muy intermitente dentro de la obra, pero muy, muy, es como un personaje vital, ¿no? Yo lo que digo es, en un texto digo, pues, es que ella no solo no solo era, no solo tenía la condición y ser VIH, sino fue de las primeras que eso me lo contó, por ejemplo, mi novio, ¿no? Esa fue una historia que nació a partir de una cosa que mi novio me contó y que fue muy honesto, bueno, le conté a Mirna ese día que mi novio llegó y estábamos viendo una cosa, estábamos en Nueva York pasando y de repente me enseñó un hospital y me dijo, en este hospital yo vine, ¿no? Y todo lo que la película, la serie de Pose podemos ver de pronto, porque seguramente todos ya la vieron, o muchas de las cosas también, y si no véanla, estas cosas de los hospitales con sangre. Ahí está bonita. Ay, bonita quería venir, pero como es iluminatriz, se quedó iluminando la obra. Hay que hablar, son cuatro personajes, ¿verdad? Sí. Que ella es, bueno, no sé, bueno, el tuyo de Mirna, que son. Que es la más. No podemos decir mucho. No podemos decir nada, porque se devela. Sí, sí, sí. Pero vayan a verla, de verdad. Sí, y te decía, y de repente él me decía, lo terrible de esto fue que hasta que no llegó a las mujeres blancas, a las amas de casa, a los heterosexuales, pusieron atención y quisieron encontrar una pastilla y un nuevo método para salvar a la gente. Antes era como un tipo de filtro. No, era un, claro, te lo mereces. Claro. Ah, qué bueno. Es un filtro. No pasa nada si tú te mueres. Para que los homosexuales, las prostitutas, las tránsitas, las lesbianas mueran. Qué bueno. Que así se manejó, ¿te acuerdas de aquellos discursos? Claro. Digo, tú eras muy joven, pero ahí estaban esos discursos. Oigan, está en el teatro La Capilla. Sí. Coyoacán, que es Madrid. Sí. Madrid número. Madrid número trece. Los viernes, o sea, de aquí se van a prepararse. Ya, en este momento, mira teletransportación. Este, Mirna ya viene empeinada. Ustedes no me ven. Si las voy a enseñar, ya traigo mis botas. Ah, mira, ya con. Ya en entaconada. Lista, lista y perfecta. Exacto, exacto. Ay, mira, ya ahí sí se ven. Sí, 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 claro. Oigan, entonces, queda esta función de hoy viernes, por si están por ahí por Coyoacán, para que se lancen, y si no, quedan dos funciones más. Así es. Iban a ahí a tener la posibilidad de extender, pero bueno. Estamos viendo. Pronto la vamos a ver, ¿verdad? Sí, estamos viendo. Estamos viendo. Ahorita hay otro ofrecimiento que Mirna no sabe, pero ya me hicieron. Ah. Porque me hablaron antes. Ah, claro, por la vez que me tocó ir a la función también, era otro ofrecimiento también, entonces, igual y tener muchos ofrecimientos por ahí, ¿no? Ah, pues no, acá salió una cosa padre para, pues parece ser que a lo mejor nos vamos al Chopo. Ah, qué padre. Ah, qué padre. Está la exposición ahorita. Sí, claro. Hay una exposición sobre Vogue y pues ya me contactaron. Estuvieron la semana pasada con nosotros aquí. Sí. Entonces todo se va juntando. Creo que fue, ah, no, fue un antes. Sí. Todo se va juntando. ¿Quién, Gabriel? Ajá, ¿no? Sí, fue este, fue esta, fue esta función. Ah, entonces yo creo que fue con él también. Sí. Hacieron la misma función. Yo creo que, yo creo que fue. Para terminar, nada más quería comentar que pues la obra sí está entrelazada con historias, bueno, desde lo personal, amistades que tienen esta, pues que les detectaron VIH, tanto mi mejor amigo como comentaba, como el chavo, un chavo de 19 años y que nosotros era así de, ok, tenemos que estar informados, en fin, ¿no? Muchas historias, pero en sí la obra fue escrita con historias reales, que si las ficcionamos, es decir, las entrelazamos. Está profundamente tejida, yo debo de decir que mi morbo era tal, que era como, ¿qué es, qué es, qué es ficción? ¿Qué es cierto? ¿Quién es de quién? Es que hicimos como tres obras. Tu personaje es como. Ajá. Ah, no, o sea, que es la magia del, del, del teatro. Sí. Yo no me quiero ir sin preguntarles, sé que, que todavía podemos hacerlo, y es muy obvio, pero el teatro, este teatro es, según yo, este teatro, esta obra es política, pero ¿debe de serlo? ¿O no tendría que serlo? ¿O cada quien desde su, o, o no, o no se, o no se lo habían planteado así? No, sí, mira. Bueno, a ver, que me da. Ahí sí, ¿no? ¿Yo empiezo? Ahí sí. Pues sí. Pues yo creo que lo personal es político. Claro, claro. Y yo creo que todo el teatro que hacemos, y que eso es muy interesante, fíjate, retomando lo que dice César del teatro físico, que si bien yo lo hacía desde el teatro post dramático y tal, y César desde el cabaret, César siempre ha hecho, de hecho, teatro documental, aunque si bien no se le dice teatro documental, el cabaret es, bueno, todo el trabajo que yo viste de César es ese, o sea, es estar tal cual, y si bien no saque el documento, pero lo dice, está actualizado, pues el teatro que hace César y el teatro que he hecho yo, pues es político porque viene desde un lugar, por eso digo, desde nuestras amistades, desde algo personal que nos toca, que es importante, y todas las personas y todes, los y les que estamos en este proyecto, creo que están súper entregados y entregades a él, porque les implica de manera personal, porque tienen amigos, no, claro, porque tienen amigos, porque, y aparte, bueno, tengo que decir que todos son grandes artistas, la verdad, pues esta obra, por eso yo creo que tiene duende, por eso, porque todos son grandes artistas. Sí, cada gente que puso algo, desde la iluminación, el vestuario, la música, la música de Alina, mucha gente que siempre lo decimos, porque es muy importante, la gente luego dice, güey, qué bonito soundtrack, o sea, pásame lo que quemar, lo que usan de soundtrack. Súbete la pista de Spotify. No, 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 no existe la pista, hay bases sobre las cuales Alina trabaja y, claro, hay una, hay una. O sea, cada obra es distinta en ese sentido, de alguna u otra forma. No, pero digamos que está estructurada de tal manera que hay niños, que yo trabajo mucho eso en el cabaret, pero en el cabaret lo tengo más marcado en el sentido de si hay un movimiento y de repente el movimiento es un sonido del piano y esto, digamos que acá Alina hace algo parecido, pero Alina lo va mezclando, entonces de repente es César hizo tal movimiento y entonces ella mete un pram, mete otro pram, mete otro pram, este, la música se mantiene, si yo me tardo más. Es algo muy del bow, ¿no? Sí. Cómo va bailando. Y también la conferencia que damos no es una, pues es la conferencia en la obra es, pues hay pautas, pero. A veces se toman, a veces se dicen unos temas. Claro. A veces hablan otros. No puedo decir, pero a ver, lo que pasa con el público es parte del obra o o es a ver qué pasa. No, a ver qué pasa. A ver qué Tienen que ir, tienen que ir. Sí. Una vez nos dijo una persona, perdón rápido, nos dijo una persona, o sea, como que rompió la ficción, entonces fue maravilloso porque fue, claro, es que a mí no me, es que yo entendí cuando él hace rato en la escena anterior te plantó, ¿verdad? Y nosotros era. Estaba comentando, es que pensaba que ya se había terminado, todos piensan que ya se terminó. Sí, entonces comentaba como la obra y era como los personajes en ficción, ¿qué hacemos? Contestamos, ¿cuál escena? Y entonces le decíamos al otro, ¿cuál escena? Claro. Y el otro. ¿No? Entonces era como, no entendía. ¿Qué obra viste? Es que hay muchos juegos con la realidad, la ficción, aquí, el tiempo, la historia, que hay muchos textos de la obra que son historia de César, de que ha vivido, muchos textos míos, así que ahora sí que agarramos nuestros recuerdos. Muy bien tejida, muy, muy bien tejida. Oigan, pues ojalá, digo, vayan al Teatro de la Capilla, ¿no? Es un teatro bien, bien entrañable en Madrid 13, ¿no? Este, dijeras, dijeras y dijeras bien, tiene duende porque además le perteneció a un joto entrañable, ¿no? Que es Salvador Novo, con sus ires y bien ires, pero es un joto entrañable, amante del teatro, tanto que lo puso, ¿no? Y debe de estar feliz, yo creo que donde estés y se entera debe de estar bastante feliz de que lo estén haciendo, que lo estén presentando, que estén hablando esta obra. Fierce, fiera. Tenemos en nuestras redes sociales, tanto de César Enríquez Cabaret, o Mirna Moguel, o Translímite Alternativo Escénica, nos pueden encontrar en cualquier lugar donde sea. Si nos mandan un mensaje privado, nosotros tenemos algunos descuentos que podemos darles para que vayan, para que no se las pierdan, nos quedan tres funciones, bueno. Y sí es importante comprar con anticipación, o sea, sí se está llenando, se está llenando todas las funciones, es un espacio pequeño, pero aún así se está llenando, o sea, me refiero porque luego uno dice, ay sí, 80 localidades, o sea, 60 localidades que fácil llenan, no, en este país no está fácil llenar el teatro, y la verdad estamos a veces hasta con lista de espera, entonces, cáiganle, compren sus boletos con anticipación, contáctenos en nuestras redes, César Enríquez Cabaret, Instagram, Facebook, Mirna Moguel, o Translímite Alternativo Escénica, y por esas redes pueden contactarnos, nos mandan mensaje privado, y nos dicen, quiero ir a Fierce, y entonces ya nosotros les mandamos, a veces lo hacemos por depósitos, y ustedes, o sea, hasta les ahorramos. La ida. La ida, así de que yo quiero ir a la capilla y no tengo, pero no, ¿cuándo lo compro? Usted depósiteme a Mirna o a mí directamente, y nosotros les compramos sus boletos, por eso, pues también por eso tenemos los llenos que tenemos. Pues ahí está la invitación para que vayan, disfruten, gocen, entiendan, aprendan. Teatro de la Capilla, este viernes, o sea, hoy, y los otros próximos dos, y después, por favor, avísennos, porque muy seguramente la van a reponer. Claro que sí. Y dónde y cuánto. Oigan, gracias de verdad. No, pues muchísimas gracias, gracias también a todos. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vámonos a ir a un corte, ya están aquí nuestras siguientes invitadas, todas ellas mujeres talentosísimas. Yo soy Gabriel Gutiérrez, yo soy Gabriel Gutiérrez, están en escándala a través de Facebook, y ya nada, está LTV, y ahorita regresamos. Gracias. 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 haus Democrat Estamos regresando a Código Diverso a través de Escándala, el Facebook de Escándala, ¿qué me ha pasado hoy a mí? Y Aztele TV, estamos, ¡es viernes, viernes! Y ahí mucho teatro, y yo le quiero agradecer de verdad que estén aquí estas tres mujeres talentosísimas actriz, directora, productora Paola, Asira, Rebeca gracias de verdad por estar aquí gracias a ti, muchas muchas gracias déjenme contarles que fui a ver la semana pasada porque se está representando en el Teatro Milán allí en la Colonia Juárez una obra preciosa hermosa que se llama Acá en la Tierra y la verdad es que Paola nos había dicho desde hace una semana o más, debo de decirlo, pero por alguna razón y por otro ojo no había yo podido ir y me lancé y la verdad es que la disfruté, la gocé la pensé, la lloré, me reí y dije, tienen que ir y ya aquí están gracias, gracias gracias a ti por ir primero que nada, no, no el público es el que tiene que ir, les quedan poquitas funciones están sábados y domingos a la una de la tarde en el Milán y hasta cuando están? hasta el 15 de diciembre, ya quedan prácticamente tres fines de semana bueno, pero de verdad vayan yo le preguntaba a Paola que es la productora oye, pues yo finalmente en las redes sociales en Escándala tenemos que hablar cosas de repente el público se está haciendo muy pues flojito quizás entonces les tienes que decir masticadito como de qué va la obra para que vayan y aquí yo les voy a decir que va sin ir porque es mucho más amplia no la quisiera yo etiquetar sobre infancias trans sobre la niñez las niñas los niños que se descubren y que y que algunos dicen que tienen que ser adultos para saber lo que son y no la verdad es que los niños las niñas las infancias por eso estamos hablando de infancias se descubren desde muy pequeños y saben perfectamente lo que quieren y lo que y si no lo saben lo sienten y entonces vienen preguntas confusiones dudas y los adultos de repente se las hacemos más amplias en lugar de ayudarles a resolvérselas totalmente entonces yo le quiero preguntar porque además me puse a leer sus currículums y de repente ustedes han hecho teatro toda la vida pero creo si no me equivoco que es la primera vez que están en teatro infantil bueno de alguna u otra forma yo dirigiendo sí pero tú Marta no yo sí he hecho lo que más he hecho no es teatro infantil pero he hecho como dos muchas obras más intensas sí generalmente más intensas para grandes de adultos exacto de hecho llevo infantiles como dos aparte de esta pero llevo años haciendo teatro muy ahorita te pregunto pero básicamente ¿cómo es que nace la idea de montar esta obra? pues aquí Rebeca bueno esta idea salió de tenemos bueno el proyecto es una coproducción de los Bocanegra junto con Teatronautas los Bocanegra es una compañía que yo tengo con otros colaboradores Luis Eduardo G que es el dramaturgo y un día de la nada dijimos vamos a hacer una obra para público infantil así nada más así y nos sentamos a platicar ¿qué hacemos? sí casi casi nos sentamos a platicar y empezamos a hablar de los miedos y empezamos a hablar de cuando vas a la escuela y tienes miedo y él se acordó de una anécdota que había escuchado donde un niño no sabía dónde formarse y a partir de eso empezamos nosotros a imaginarnos por qué no se formaba y empezamos a construir la historia claro porque los humanos nos clasifican todo entonces llegas a la escuela niños, niñas arriba, abajo chaparritos, altos morenos, blancos el rosa, las niñas el azul entonces nos imaginamos al niño extraviado en esta situación de rosa, azul pero es que a ver ¿quién soy? apenas a esa edad nos estamos como reconociéndonos como individuos y incluso estamos encontrando una identidad entonces yo creo que empezamos a imaginarnos y empezamos a construir la historia de que él no sabía si era niño o niña Rebeca este asunto de las infancias trans y su legalización y los apoyos ¿les llegó? digamos que ya estaba la obra montada y de repente fue como ah mira se empezó a discutir este tema yo creo que la idea surgió a partir de esa anécdota que se nos hizo muy importante de encontrar la identidad y ya que empezó Luis Eduardo a escribirle y que empezamos a trabajar ya en el montaje primeramente hubo un cortometraje nos empezamos a dar cuenta de que era un tema muy actual y que sobre todo en este último año había tomado mucho más fuerza en México a nivel mundial pero en México a nivel mundial pero en México mucho más o sea fue un poco casualidad tal vez esa casualidad que nos pasa cuando algo nos llega los duendes trabajan exacto cuando se tiene que parecer una casualidad pero que no es una casualidad es algo que ya te han estado diciendo o sea por toda la sociedad la cultura por todos lados te van diciendo es que ya tienes que hablar de esto es que te está está pasando esto entonces creo que así surgió y la verdad es que el público nos ha recibido muy bien y porque no solamente podría parecer que solamente nos habla de eso pero todos hemos pasado por no yo escuchaba finalmente la maravilla y ahí es donde me pasa contigo Asira porque tu personaje que es Lolo es una belleza yo le decía que se traiga el gorrito pero la verdad es que escuchas las voces de los niños digo de los adultos también pero es que los niños no se limitan en el teatro esta parte de que tenemos que no como esas preguntas maravillosas que te dejan a ti como actriz o sea cuando finalmente las escuchas no te digo que los ves porque seguramente no los puedes ver no de hecho si se ven muchos pero si se ven muchos si luego las luces parece como como trabajaste el personaje pues bueno aquí con con Rebeca yo la verdad es que cuando leí el personaje dije ok es un niño y después dije como no a ver que es no porque es niño es niña no entonces como que yo yo no sabía como definirlo por eso extraterrestre no exacto entonces era como es un niño extraterrestre yo decía sí pero lo tengo que aterrizar yo necesito definir esto pero claro soy yo asir adulto porque tengo que definir empezando por ahí exacto blanco o negro porque tengo que definirlo no simplemente es Lolo entonces como que eso al principio a mi como actriz me costó mucho porque siempre dices ok a lo primero que vas es voy a representar que ya sea una mujer de cierta edad o un hombre de cierta edad entonces como que te vas como a lo muy general o sea a lo muy general para entonces después empezar a profundizar con otras cosas con Lolo el trabajo fue muy distinto porque yo si me sentía como es que soy ok pero como nací y todo eso era que esas preguntas que uno se hace por falta de información es parte de las preguntas que seguramente se está haciendo Lolo claro era como a ver como nací a ver nací siendo hombre nací siendo mujer es extraterrestre no 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 pero yo era como entonces fue como un proceso hasta que entendí un poco de que era esto luego tuvimos una plática con la asociación de familias trans que a mi me ayudó muchísimo porque la red de familias trans este que justo a mi me ayudó mucho porque me ayudaron a entender las definiciones como tal entonces justo yo también decía ok entonces y les empezaba hacer unas preguntas que a lo mejor para ellos eran como pues muy básicas pero yo me estaba abriendo yo abrí los ojos hacia este otro universo que realmente pues existía pero nunca me había metido a vivirlo a habitarlo y es que además si le rascamos tantito resulta ser que está existiendo o sea no son bichos raros no existe toda la vida o sea yo creo que finalmente obras como como la que están montando y esta información que se está dando lo único que está haciendo es ayudando a que esas personas que estaban allí que estaban viviendo estas situaciones y estas infancias se sientan como más apoyadas y es como ah pues es que es que yo también ¿no? yo también no es como ay yo solo no, no, no es mucho no soy extraterrestre no eres extraterrestre no soy una cosa rara no eres una cosa rara algo que no existe algo que tienes que justificar simplemente eres quien eres y ya está y por ejemplo algo con los niños que es precioso es que los niños no dicen que no los niños les das una propuesta y ellos entran al juego ¿no? ellos dicen ok por ejemplo nos explicaban justo los de la red de familias trans que de repente un día llegan y dicen bueno a partir de hoy ya no soy Luis soy María y todos dicen hola María y los papás son los que dicen ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? ¿cuándo? ¿no? pues como adultos somos los que empezamos a poner como trabas a todo esto y es muy claro cómo se ve nuestro público porque por ejemplo había una función en donde hay una escena tú ya la viste donde van a comprar ropa y Lolo dice quiero algo como lo que tú traes a su mamá y había una niña en el público que gritaba quiero un vestido quiero un vestido era como es muy sencillo porque si yo lo estoy me estoy dando cuenta porque nadie lo ve es muy fácil solo quiero un vestido denle un vestido y ya está claro resolvamos el problema claro no es un problema simplemente él ya o sea Lolo sabe lo que quiere ¿por qué no se lo dan simplemente? la interpretación del otro bueno de las tres personajes pero Dolores es un personaje entrañable que además cómo interactúa con Lolo a partir de que decidieron hacer esta producción más allá de lo que nos han comentado era necesario era oportuno no han tenido de repente cejas levantadas quizás por ahí sí 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 nos ha llegado a suceder poco la verdad es que cuando estábamos en la preparación y justo cuando tuvimos acercamiento con la red de familias trans con transinfancia con muchas asociaciones que nos acompañaron en el camino justo porque nosotras al querer abordar el tema pero también ser respetuosas y sobre todo con información no hacerlo con irresponsabilidad que para nosotras era lo primordial cuidar el no traspasar una frontera y no ser irrespetuoso con el otro hacerlo con esa delicadeza pero bueno finalmente cuando estábamos en este proceso nosotras pensamos que íbamos a tener todavía mayor respuesta negativa o sea lo hablamos fue así como de híjole prepárense sí se prepararon para eso sí lo platicamos mucho y fue de preparémonos no sabemos qué va a suceder el día que estrenemos nosotros estrenamos en el teatro helénico que es un teatro con muchísima trayectoria con ya un público también un nicho de público bien cautivo gente que se acerca a los fines de semana a ver qué hay pero también con cierto perfil entonces dijimos bueno veamos cómo lo reciben y fue muy mágico ver que después de dos meses de temporada sí tuvimos por ahí solamente tres casos en los que mamás específicamente dijeron híjole qué está sucediendo yo no sé si quiero tratar este tema yo no sé si quiero tocar este tema con mi familia y con mis hijos ahorita pero si lo ves en proporción el resto o sea el 97% del público estuviera o no cercano con una situación como la de Lolo la recibió con mucho amor hemos recibido muchísimo amor muchísima aceptación y justo le acabas de dar al Tino el comentario de eso es una obra necesaria que nunca creo que no nos imaginamos es que finalmente es eso yo creo Rebeca como como productora tú debes de sentirte muy satisfecha de ver digo yo vi a una persona al lado de mí llorando o sea finalmente el teatro es eso es conmover mover pensar repensar te lo planteas así como tal o sea cuando estuviste dijiste esto es lo que va a pasar te esperabas ese tipo de reacción no sé si ese tipo de reacción pero a mí me hacía reaccionar así y siempre he pensado que como artistas algo que nos en el momento exacto en el que nos reflejamos con lo que estamos haciendo somos humanos entonces otro humano le va a pasar por ahí también entonces tal vez no esperaba esta reacción tan generosa pero sí esperaba que se identificara con cualquier persona que fuera a ver esta historia están pasando fotitos a ver si nos pueden poner ahí las imágenes porque sí es bien importante porque además digo todas las actrices están la escenografía a mí me encantó porque además esa es otra parte ¿no? o sea la música el ¿cómo le dicen? el look and feel ¿no? y entonces este asunto de los colores el pop no es de a gratis las canciones tienen que ir por favor pregúntale a Rebeca era como no estas son las canciones que van a sonar ¿ah sí? de hecho tenemos una playlist en el proceso creativo ¿ah sí? lo tenía clarísimo que quería cómo iba a sonar la obra ¿hay una playlist en Spotify? nosotros tenemos una playlist ¿verdad? yo tengo una playlist en mi Spotify que chido si lo que pasa es que yo lo que les decía a ellas es que para mí la ciencia ficción en los ochentas había sido muy importante a nivel cinematográfico y a nivel musical ¿no? porque los sonidos venían de la tecnología que había en ese momento ¿no? o que pensábamos que iba a haber sí o que pensábamos pero ni siquiera que pensábamos que iba a haber o sea ellos anticipaban el futuro pero con los recursos tecnológicos que tenían entonces se oían interferencias y se oían cosas así entonces yo les decía eso a un niño actual le va a resultar tan raro tan extraño que va a ser algo extraterrestre ¿no? entonces eso fue lo que yo quise eso fue lo que yo quise traer ¿no? y aprovechando los ochentas pues los neones y todas esas cosas este y la música también ¿no? y además de alguna u otra forma digo finalmente la escenografía es pues yo no sé si fue a propósito es de algo es firme es inestable yo creo que escénicamente sí te cuesta trabajo ¿no? o lees cuesta trabajo me puedo caer en una de esas ¿no? este es también parte de cómo está planteada sí esta escenografía que diseña este Jesús Hernández a mí se me hace uno de los mejores escenógrafos de México empezando por ahí es espectacular lo es y entonces Rebeca le dijo a ver yo quiero este universo y entonces creo que Chucho lo entendió muy bien y entonces crea estas plataformas que son como en diagonales un poco todas un poco chuecas pero que justo es como un universo que puede ser muy terrenal ¿no? o sea muy tierra o muy espacio muy extraterrestre toda la parte de la o sea todas están cubiertas de unas lonas pintadas como si fuera como si fuera la parte exterior de la luna o sea si tú te fijas ya con la luz normal o sea está llena de detalles así cosa por cosa precioso y justo hace que todos estos las luces neones los leds y todo junto con este universo musical y el universo de ¿qué otra cosa dijeron? los neones la música los ochentas bueno los ochentas en general los walmart el walmart tienen que ir así se las vamos a dejar con el walmart un walmart que descubre Lolo a partir de un regalo que le hace que le hace dolores oigan de verdad tienen que ir mañana sábados domingos a la una mañana que es este fin de semana pues otros tres más otros dos más de verdad dénse el chance dénse el chance de disfrutarla es una obra de teatro para todos yo no yo no me choca el término teatro infantil porque yo no creo que sea es teatro gócenlo de verdad para todos las niñas y los niños de verdad de repente nos pueden dar muchas más lecciones ellos a nosotros que nosotros a ellos total Rebeca Asira Paola los tiempos de la de la tele son así de verdad gracias gracias muchas muchas gracias redes donde las localizan como las localizan teatronautas y arroba bueno arroba teatronautas o arroba teatro bocanegra son las redes de acá en la tierra y bueno pues ahí nos pueden seguir hay muchas hashtag acá en la tierra el teatro melán también por ahí y hay muchas promociones también por redes todo el tiempo están soltando así que no hay ningún pretexto para no ir a verla no dénse dénse la verdad es que pueden ir a desayunar se pasan al teatro y después pues ya hacen ahí comidita o al revés van al teatro y luego comen está muy cerca está muy céntrico está a una cuadra de reforma del monumento a Cuauhtémoc insurgentes está metro Cuauhtémoc este metrobús hamburgo está muy bien con la reforma super accesible los proyectos super accesibles ahí está dénse esa oportunidad es una forma de enterarse de aprender y de disfrutar nos tenemos que ir muchas gracias gracias yo soy Raúl Gutiérrez esto es Escándala a través de Facebook estamos en Escándala y Astel TV nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde en Código Diverso y el martes ahora sí va a estar Aurora Wonders con Arta Draga martes 8 de la noche con Aurora Wonders y nosotros aquí en Código Diverso el viernes a las 5 bye gracias gracias muchas gracias haztele.tv haztele.tv haztele.tv